Hola, el día de hoy te voy a enseñar cómo tener esta pancita embarazada aquí en Berriable Ok, lo primero que vamos a hacer es irnos aquí donde dice Body y luego nos vamos a dirigir donde aparece un personaje amarillo con azul Aquí vamos a buscar lo siguiente Ok, aquí nos aparecerá este personaje y nos vamos a colocar el torso, las piernas y los brazos El torso no lo vamos a necesitar, pero bueno, si quieres tener este resultado de este cuerpo que es muy lindo, lo puedes aprovechar Bueno, ahora nos vamos a dirigir aquí donde dice menú y donde dice equipado, algo así, aquí donde dice aquí Y vamos a ir a ID de importación y vamos a escribir este código Este código nos ayudará a tener una cabeza súper bonita y que nos vamos a colocar caras súper bonitas Así que bueno, ahora nos venimos a la parte de accesorios y donde dice cara vamos a seleccionar cualquier cara que nos guste más En este caso vamos a seleccionar esto Ok, una vez hecho todo esto nos vamos a dirigir a ese body otra vez y nuevamente vamos a buscar un cuerpo, un personaje mejor dicho llamado Juanito Bonito Aquí nos va a aparecer un solo personaje y nos vamos a colocar solamente su torso, ok? Y bueno, ahora sí nos podemos dirigir a lo que sería el cabello, la ropa y todo eso porque eso sería todo para obtener el cuerpo de embarazada Bueno, aquí puedes buscar lo que más te guste, en este caso yo seleccioné lo siguiente Ok, por último nos podemos colocar esta animación porque la verdad es que siento que combina muy bien con el personaje Y me gusta bastante, bueno si a ti también te gustó este resultado déjame un comentario y un like para que bueno, sigamos subiendo videos de este tipo Ok, una vez hecho el cuerpo puedes personalizar tu personaje a tu gusto Y bueno, yo te dejaré aquí una idea para que bueno, si a ti te gusta este, lo puedas probar Y bueno, chicos, si es así, hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!